Nadie sabe de esto, es un secreto Lo que tenemos, que sea nuestro Quédate callada y no digas nada Solamente llama en la madrugada Y te busco, yo te busco Nadie sabe de esto, dímelo y le llego Donde tú sabes, voy en la nave Nadie sabe de esto, dímelo y le llego Donde tú sabes, voy en la nave Sal de tu casa y avísame Solamente paso a recogerte Ya me matan las ganas de verte Y detenerte Ya tienes mi número Pon la hora y la ubicación Baby dímelo, quiero repetir la ocasión Y al oído cantarte la canción Pensé que te había olvidado Pero eso quedó en el pasado Pero eso quedó en el pasado Y ahora te tengo presente Y me siento bien Lo que me digas no me importa Si solo contigo la paso bien A solas, baby, relájate ¿Por qué? Nadie sabe de esto, dímelo y le llego Donde tú sabes, voy en la nave Y nadie sabe de esto, dímelo y le llego Donde tú sabes, voy en la nave Y no paro de pensarte Yo solo pienso en llamarte Imagino tu cuerpo a fuego lento Y me hipnotizan esos movimientos Vámonos escondidas, te espero en la salida Dímelo y te busco que llego enseguida Déjalo, boboese, que él no te merece Que es lo que carece Porque conmigo tú te comprometes Y dile y no tengas miedo Dime yo le llego Y mueve seguro y pa' los tiempos de tego Má, tú tienes el sazón Y adentro de ti más, siente el calentón Má, yo quiero darte más No entiendo tu demora Si él no te devora Por eso tú me llamas y se pasan las horas Nadie sabe de esto Es un secreto Lo que tenemos Que sea nuestro Quédate callada y no digas nada Solamente llama en la madrugada Y te busco Yo te busco Nadie sabe de esto Dímelo y le llego Donde tú sabes Voy en la nave Y nadie sabe de esto Dímelo y le llego Donde tú sabes Voy en la nave Yo te busco Yo te busco Yo te busco Estudios Styling Yes Yes Music Cali Nadie sabe de esto Ser un secreto Y Yo te busco